La baja de consumo, por lo general, es lo que más nos perjudica, digamos. Pero bueno, esto se ve desde hace un tiempo ya bastante largo y... Por eso es como que se le va buscando la vuelta, más que nada, a la situación, pero sí, ya no es una novedad, digamos eso. ¿Ustedes alquilan acá? Sí, sí, nosotros alquilamos. Y también eso es lo que nos influye también un poquito el tema de los impuestos. Al remarcar el tema de precios de los productos, sería. Hace un tiempo andábamos por acá también y hablábamos de las boletas de luz. ¿Al día de hoy, en cuánto está la tarifa que pagan? Y aproximadamente 35.000 pesos. Esa es la última boleta que ha llegado y que no marca el consumo máximo de energía que sería en este último tiempo que se usa el aire acondicionado. Porque bueno, nosotros tenemos por ahí, si lo podés ver, más de 10 heladeras, que eso acá, digamos, tenés que mantenerlo con el aire acondicionado también, porque si no el consumo es mucho más que hacen estos productos, estas máquinas, así como heladeras exhibidoras, digamos, freezer también. El kiosco que tal vez, como otros rubros también, tiene la particularidad de tener mercadería en movimiento todo el tiempo. Estuvimos acá un rato nomás y proveedores van, vienen, van, vienen, ustedes todo el tiempo reponiendo, reponiendo. ¿Hay que mantener un stock? Eso es, sí. Digamos, la punta es, más que nada, siempre tratar de mantener, como decís vos, un stock permanente. Y bueno, que la gente se encuentre con distintas opciones, tanto en marca y en precio. Porque bueno, hoy más que nada es lo que buscan eso, el precio. En otras oportunidades era como que compraban, digamos, y venían a la caja, pagaban y bueno, listo. Hoy en día es otra la conducta. Hoy en día vienen, te preguntan un precio, capaz que te dejan, te eligen otro. Eso ha cambiado mucho también. ¿Con los proveedores es una negociación permanente? Permanente, permanente, permanente. Por ahí hay proveedores que se usan una flexibilidad en cuanto al pago y hay otros que, bueno, que no, que se usa simplemente el pago en efectivo y bueno, por eso también nosotros adoptamos otras modalidades al momento de cobrar, digamos. Siempre se trata de no quedarse, digamos, con eso y tratar de que la gente se siga arrimando al kiosco. Gracias.